Y bueno amigos, ya estamos aquí en otro video, como podrán ver, estamos aquí en una mesita sentada sudando, porque aquí en donde yo vivo, en el estado donde yo vivo, si ya vieron mis otros videos, mis anteriores videos ya sabrán donde vivo yo, hace un montón de calor, no sé a cuánto estamos, yo creo que a treinta y tantos grados, y hoy amigos vamos a hacer un taser casero, un taser casero con una raqueta, y otras cosas ahí que tengo ahí en la casa, sale, entonces voy a equipar todo y ahorita nos vemos, sale. Y bueno, ya estamos aquí otra vez, esto es lo que vamos a usar amigos, una raqueta común y corriente, de las que venden por todos lados, para matar unos mosquitos, nada más que nosotros no vamos a matar mosquitos, nosotros vamos a hacer un experimento por ahí, casero, un desarmador de cruz, un cautín, su cera para soldar, otro desarmador más chiquito, y los tornillos, para que por aquí pase la corriente, sale, hasta los veo amigos, y bueno amigos, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Gracias. 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 Nos vemos. Y bueno amigos, ya estamos aquí otra vez, ya terminamos el proyecto, ya destruimos la receta e hicimos un taser casero. Les repito, no me quedo como yo quería, pero cumple de su función, miren que de casualidad lo probé, toqué los dos tornillos con mis dos dedos y sentí un madrazo bien chingón que hasta se me entumió casi todo el brazo por ahí de unos cuarenta minutos o una hora, la verdad si se sintió bonito este toque, ese madrazo de electricidad. Gracias. Entonces ahorita se los voy a enseñar, para que vean como quedó, lo pienso perfeccionar, entonces esta es una prueba, entonces el otro me va a quedar mejor, sale. Y bueno aquí tenemos el taser que hicimos, como podrán ver es una raqueta común y corriente para matar mosquitos, moscas o cualquier cosa. Aquí otros insectos. Y ahorita lo vamos a probar, ya lo cargue un poco, que vean que ya lo cargue, aquí prende la... Aquí se supone que cuando prende debería sacar una chispa, se debería ver una chispa en los tornillos pero no se ve, entonces vamos a mejorar esa técnica. Vamos a probarlo para que vean que si sirve. Bueno el tornillo no queda muy bien, quedó arriba pero la verdad no lo quiero agarrar porque me dio un buen madrazo, entonces lo pongo aquí para que como que se nivele con el otro. Ahorita se los voy a probar amigos para que vean que si sirve un buen madrazo. Vamos a probarlo aquí que con esto si agarra electricidad. Ya ven amigos un taser casero con una raqueta para matar mosquitos. Este es un prototipo que hice, es el primero pero lo pienso mejorar y lo empiezo a hacer un poquito más chico para que lo podamos esconder y lo llevemos por ahí en una zona vulnerable. Si nos quieren hacer algo, nos podemos defender, se los voy a mostrar otra vez. Vamos a enseñárselos otra vez amigos, para que vean que si sirve bonito. Ahí esta amigos un taser casero, que vean que si sirve. Vamos a probarlo aquí. Ahí esta amigos, ahí esta la prueba. Yo si cumplo, ahí tienen el taser casero. Bueno, recuerden esto no es un juguete amigos, esto es una pequeña, se podría decir una pequeña arma para defensa personal. En cualquier momento que nos estén haciendo algo lo podemos usar. Entonces, ahí se los dejo amigos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Por favor, si les gustó y creen que el proyecto o el invento del taser casero estuvo bien, denme un like por favor. No segan, apóyenme. Si se quieren suscribir a mi canal, aquí abajo en el video. Ahí esta una barrita de color rojo que dice, suscríbete, apriétale ahí. Te va a salir una campanita, apriétale para cuando yo tenga videos nuevos. Youtube te notifique y puedas verlos y no te pierdas mis videos, dale. Entonces, espero que les guste. Nos vemos amigos en el otro video. Y chao.